Nadie fue en el piso En tu libertad Grita muerte por si Te quieren vayar Nada puede detenerte Si tú tienes fe No te quedes con tu nombre Inscrito en la pared En la pared Si eres una cruz Y te hace valor No te brindas nunca Siempre alcanza la voz Mucha fuerza Sin medida No dejes de creer No, no te quedes Con tu nombre Inscrito en la pared En la pared No pares, no Pares, no No pares nunca de soñar No, no Pares, no Pares, no No pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Y de tu vida No construyas muros En tu corazón Lo que hagas siempre Hazlo por amor Con las balas Contra el viento No hay nada que perder No te quedes Con tu nombre Con tu nombre En la pared No, no, no No pares, no Pares, no No pares nunca de soñar No pares, no Pares, no Pares, no No pares nunca de soñar No, no No, no No pares nunca de soñar No, no Vive en tu vida No, no ¡Bravo Dulce! ¡Bravo Lina! ¡Bienvenida!